Música López, para adelantar López Desde el fondo La salida, Cotrina De derecha La devolución ahora Corto Brandon Palacios Música Si insiste López Quiere López, viene al centro El despeje por un costado Gutiérrez Otro pelotazo Cursado, está haciendo daño Yacobamba, sí Por la izquierda, Gutiérrez Mite al centro Gutiérrez, Ramírez Sobre el sector derecho Va a cubrir Gutiérrez Sigue Gutiérrez Y va la marca Cerna Pando recibe Pando Necesito Cerna, Pando se va de largo Ha venido el rechazo Lo llamó a su asistente técnico De confianza, Juan Carlos Vargas han estado dialogando Levanta el ataque ahora Había que en el Malsiche Sí Ahí va Machado Gutiérrez Toca Gutiérrez Sobe eso Sí Fue una mujer a Machado Pelota en el área Rechazaba a Gutiérrez Morales Jugadores de La alianza Lima También Sí Sigue Ramiro Y saben qué Miren dónde está Machado Para que se vea una No le llega la pelota a Machado Siempre recibiendo de espaldas Aquí también Contesa le tocó recibir de espaldas Avanzando ahora Gutiérrez Toca Gutiérrez Hilario Esperando a Machado Nicolini Y en el centro ¡Oh! Ahí quedó el área peligrosa Gutiérrez Acevedo Gutiérrez Quiere meter el centro Gutiérrez Ahora Intenta desbordar Gutiérrez Canta la cosita Acevedo Gutiérrez Va por la izquierda Gutiérrez Intenta el centro Ramírez Iba Tiro de esquina Dos puntas Todos en propio campo Sin embargo hay espacio Gutiérrez Otro centro de Gutiérrez Exacto Exacto Así es ¿Quién puede Olvidar en esa época? Maravilloso Va sacando Gutiérrez Vega Oveso Gutiérrez Ahora le pertenece A Gutiérrez La va a poner arriba Gutiérrez Va a llegar el centro Balón a Laria La pelota le pertenece a Gutiérrez Montesinos Y por eso terminaba Pichando Laria Ganándole la espalda Además A su marcador Ramos Ramos A ver si llega El toque de Ramos Claro que si llegó Arthur Gutiérrez La tiene el zurdo Para aquí y para allá Con Gutiérrez La pisa el 20 Gutiérrez Va a meter la diagonal Que viene ahí A ver si le pega Con la de palo Es quien juega por izquierda Por fuera En esa línea de 5 La pisa Trata de ir Sobre su pierna izquierda No se lo permite Yaxi Diro Lo invita a ir Espera también Collazos del centro La pelota Arriba Cuidado El golpe de cabeza De Gutiérrez Uno contra uno Contra Rivas Agarramos Buena pelota Para Gutiérrez Gutiérrez Sola así Para la zurda Román El rebote Aquí está No 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 se le fue No Dice que no El árbitro La tercera La sacan No Larga En la dividida Ganaba Gutiérrez Aquí la tiene Gutiérrez Se la lleva el 20 Gutiérrez Segundo a Cebedo Aquí la tiene Segundo Otra vez para Gutiérrez Para que meta Segunda Y se meta hasta el área Aquí la aguanta Gutiérrez No tenía un pase claro Y se animó A darle A darle Para tratar de generar Una sorpresa Claro No lo puede hacer Como central Esto Una El balón por el sector Derecho Cuidado Para que se venga Por ese lado De la cruz En la área Termina cerrando De la cruz Que se queda Con esa pelota La pisa Nunca la sacaron mal El balón Le va a quedar A Medrano A Medrano Termina cerrando Bien por este costado La figura Del primer tiempo El MVP Artur Gutiérrez Aquí la tiene el zurdo López La apertura por izquierda Gutiérrez La pisa el zurdo Gutiérrez Busca que le pase Se anima a darle Con la de palo Gutiérrez Dos muy claros Aquí se Viene por este lado El centro de Gutiérrez Balón al área Aquí la tiene Gutiérrez Va a llegar el centro De Gutiérrez Balón al área Llega Ramos El cabezazo Era Anderson Sin embargo Bien porque ubicó A su compañero Por este lado Gutiérrez El toque de Juan Mayo Mayo que se apoya Con Artur Gutiérrez Aquí el servicio Por izquierda Para que se venga Por ese lado Gutiérrez Balón al área El golpe de cabeza De Ramos El servicio El balón es para Artur Gutiérrez La devolución para el área Si no recuerdo Pero ese gol no valía Yo la dejé pasar Gutiérrez Aquí la tiene Gutiérrez Y trepa Gutiérrez Y aquí va a llegar El centro de Gutiérrez Ahí el toque de segundo Acevedo Y aquí lo busca Yacuabamba Cuidado a toda velocidad Artur Gutiérrez Se va a meter en el área Gutiérrez Personal Sigue Gutiérrez Lo va a seguir Rui Díaz Gutiérrez Levantó la mirada Va a echar el centro La plancha encima Mayo Aquí está Gutiérrez Artur Gutiérrez Cruzando la central Viene Artur Gutiérrez La va a tocar al medio Segundo Acevedo Cruzando Artur Gutiérrez Le va a pegar de izquierda Viene el centro Al área De atrás Mayo Artur Gutiérrez Mayo Artur Gutiérrez Le hace el túnel Falta Será lateral El dorado Cuidado Viene el centro De la baja Artur Gutiérrez El toque de Artur Gutiérrez El catorce Eric Torres Y también el 17 El Johnny Oeso